Música Bien amigos, con un intenso sol, pero con lluvias en la zona, comenzamos este Corrientes con Botá. Vamos a hablar de vientres, la mayor concentración de vientres del NEA en la Sociedad Rural de Corrientes. Esto es Corrientes con Botá, y mucho más. En nombre de la Sociedad Rural de Corrientes, le damos la bienvenida a esta ya tradicional concentración de vientres. Para nosotros, los señores productores, los caballeros y las empresas remitentes, le damos las gracias por confiar una vez más en nosotros. Eventos de estas características nos permiten crear un marco confiable para los señores compradores y vendedores, donde se puedan realizar negocios transparentes. Y en ello, tiene una fundamental participación la firma Colombo y Magliano, empresa de acreditada trayectoria y bien ganado prestigio. Para finalizar, permítame decirles que la Sociedad Rural de Corrientes está convencida que estos nuevos vientos que están soplando son auspiciosos, son el comienzo de algo distinto. Dependerá de nosotros que se transformen en una realidad y que nuestro país, de la mano de la seguridad jurídica, la previsibilidad, las políticas de Estado y el respeto por la propiedad privada, vuelva a ocupar un lugar destacado en el concierto de las naciones civilizadas. Muchas gracias. Dimos un remate muy lindo, muy ágil el remate, muy buenos valores, así que muy contento. Bueno, pudiste rematar lo televisado y lo televisado acá en la pista. ¿Qué te pareció? No, bien, bien. La verdad que es un buen momento que estamos pasando comparado hace dos o tres meses atrás. Se van reactivando los valores. La verdad que está muy lindo para uno que es martillero rematar cuando hay muchas ofertas, ofertas rápidas. Uno tiene la libertad de abrir bajo, como se dice. Y bueno, se va armando el remate. Está muy firme la invernada y si Dios quiere va a seguir así. ¿Vos crees que esto va a seguir así y quizás repunte un poco más? Sí, 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 sí. Creo que sí, que son precios que llegaron para quedarse. Está repuntando fuerte lo que es el gordo, todo lo que es faena. La vaca, el novillo de exportación, el novillo de consumo. Así que la verdad que bien. Y la invernada, bueno, que ya ha movido, ha picado fuerte. Bueno, hoy vendimos entre 14 y 15 pesos. Bueno, y acá lo que son los vientes, las futuras madres, se han vendido muy bien también. ¿En el mercado de linier también se está notando esta diferencia? Sí, sí. La verdad que empezó con la vaca, la suba, la levantada. La vaca se está vendiendo muy firme. Todo lo que es la categoría de la vaca es de la conserva, la manufactura. Y la vaca gorda en este momento se están vendiendo entre 8 y 9 pesos cualquier vaca. Que si nos ponemos hace dos meses atrás, estábamos en 7 pesos, 6.50. Así que levantó fuerte la vaca y ahora sigue el novillo. El novillo de exportación. Está muy demandado el novillo de exportación. Y bueno, si Dios quiere, vamos a tener un 2014 bueno para todo lo que es el sector nuestro, ¿no? El sector del campo. ¿Te hizo bien venir a Corrientes nuevamente? Sí, sí. Siempre es una... Yo arranqué acá con el amigo Nicolás Canella cuando trabajaba con nosotros. Él me trajo acá por primera vez. Y bueno, la verdad que siempre que vengo acá se respira un aire diferente, un clima muy lindo. Y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, Carlin, que sigas bien. Que pronto nos veamos. Y bueno, seguramente que las vibras sigan como siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, Isabel, a Antonio y a toda tu gente. Y bueno, gracias por todo. Y bueno, nos vemos el sábado. Bueno, nos vemos el sábado. Sociedad Rural de Riachuelo, acá en Corrientes. Estamos con el contador Freire, Copra, participando de este sexto remate de vientres. Y con muy buenos resultados. Contador, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, finalizamos bien. Un remate de vaquillas para madres. En total, entre Santa Clara y Yuquerí, Copra, más de 1.700 vaquillas. Muy buena calidad y muy buena demanda. Es decir, realmente lo que estamos viendo hoy es muy buena demanda. Tanto para vientres, novillitos, está el mercado de invernada muy demandado y muy satisfechos. Muy satisfechos y repartiendo genética de estas dos cabañas para todo el norte argentino. Es decir, compradores de Tucumán, de Salta, de Formosa, Corrientes, muy contentos. Contador, pero este año ha sido muy particular para Copra. Sigue desparramando genética y todavía falta, ¿no? Y este año hemos hecho, creo que en remates, uno en Mercedes, otro en Corrientes Capital, de toros y reproductores de cabaña. Y este último que estábamos con una posición que nos invitaron y, bueno, aprovechamos a rimar excelentes vaquillonas de un año. Esto para tener en cuenta, están con 14 meses vaquillonas que estaban en promedio entre 250 y 260 kilos. Y creo que, bueno, los compradores en esto reconocieron caridad y se llevaron excelentes futuros vientres. Además, garrapateados y no garrapateados. Sí, sí, sí. No garrapateados, pero sí con muy buen trabajo de inmunización. Nosotros en eso damos garantía, igual que en la cabaña Santa Clara y Yuqueri. Es decir, que todos compradores acá del norte argentino. Eso pone contento, pone contento para el futuro de lo que es la ganadería para esta región. Bueno, pero tenemos un remate más en diciembre. Y tenemos el cierre. Tenemos un poco, hemos programado para el día 3 de diciembre, martes 3 de diciembre. Saca Copra, marca líquida, 7.000 novillitos que están en un rango de 230 a 260 kilos. Toda marca líquida, Brafford, nuestra producción. Creo que, bueno, vamos a terminar el mes de diciembre a todo ritmo. Bueno, eso es, la verdad, un lujo para Copra y también para ofrecerle a todos los clientes, ¿no? Esto creo que vimos el remate televisado de hoy. Hay mucha demanda. No hay, no hay. Y creo que el gordo va a empezar a faltar. Y la gente empieza a tomar posición en algo sólido. Invierte en esto hacia el futuro de la ganadería. Y creo que vamos a tener muy buenas respuestas. Porque se necesita a nivel interno y a nivel internacional la hacienda de esta calidad. Contador, felicitaciones para todo el equipo de Copra. No, gracias a ustedes, como siempre, presente y acompañando a nosotros, como a muchos otros cabañeros acá en el norte argentino, la difusión realmente que se hace de la ganadería en el NEA espectacular. Felicitaciones a ustedes.